Buenas noches, quiero expresaros a todos los cuñaos... ...mi cordial felicitación... ...hoy se celebra la cena en la que un cuñao... ...más feliz puede sentirse... ...tenemos vino, del bueno... ...bandejas de langostino fresco a 2,99 la segunda unidad... ...y horas por delante para ponerle a tu familia... ...la cabeza como un bombo... ...y sobre todo, recordad... ...las gambas tienen que tener los bigotes enteros... ...si no, no son frescas... ...ah, amigo, que hay que fijarse... ...compré en julio... ...sube, sube pronto... ...ha sido un año complicado para los cuñaos... ...dicen que estamos de modé... ...cuánta razón tenía Bertín... ...ya no se pueden hacer chistes de gangosos... ...de mariquita, de catalanes... ...esos chascarrillos sin malicia... ...que han llenado de alegría y regocijo... ...las reuniones de todas las culturas durante siglos... ...ahora no pueden desaparecer... ...hay que respetar las tradiciones... ...por cierto... ...me he comprado los DVDs de la segunda guerra mundial... ...en color y en 3D, buenísimo... ...¿sabéis qué?... ...Hilller llegó al poder por la urna... ...y os digo una cosa... ...los cuñaos somos una institución... ...dentro de la institución que es la familia... ...somos el pegamento que la mantiene unida... ...encontramos los mejores móviles calidad-precio... ...abrimos los puertos del router... ...buscamos apartahotel en lugares como Lloret de Mar... ...que por cierto... ...en Lloret conocí a una francesa... ...y en la cabaña de la piscina la puse a cuatro... ...es un orgullo para mí... ...dirigirme a los cuñaos de este país... ...a todos... ...el cuñao informático... ...el cuñao piscinero... ...el cuñao ilustrado... ...nosotros somos la sal de la vida... ...que por cierto... ...el médico me ha quitado la sal... ...y el alcohol... ...pero no tiene ni idea... ...es mi metabolismo... ...yo ya sé lo que tengo que tomar... ...por eso esta noche... ...os invito a brindar... ...pero no con Cava Catalán... ...brindemos todos los cuñaos... ...con este espumoso de león... ...que he hecho yo mismo... ...pues ala... ...buenas noches... ...y feliz Navi... ...estás grabando mal... ...estás... ...si es que... ...estás tirando mal... ...el tiro de cámara... ...y no sabes qué grabar... ...pero... ...esa cámara... ...¿cuánto te ha costado? ¿Es la... ...la Canon ZX60? Esa... ...esa te la consigo yo a mitad de precio... ...que tengo un primo en el puerto... ...y ahí... ...vamos... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí...